Y hay mucha preocupación sobre el asesinato de defensores de derechos humanos, líderes sociales, dirigentes sindicales y personas que están defendiendo la implementación del acuerdo de paz, tanto también como lo del asesinato de descombatientes de la FARC. Y es un momento donde vemos que la verificación internacional es supremamente importante, que eso se mantenga, que sigue funcionando, que se fortalezca. Y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha jugado un papel muy importante. Tiene un mandato específico dado por el acuerdo de paz firmado entre las partes para incluir un capítulo especial en el informe anual con referencia a la implementación del acuerdo final en materia de derechos humanos. Sabemos que el acuerdo de paz tiene un enfoque de derechos humanos transversal por todo el acuerdo y también en la Oficina le solicitaron acompañar específicamente el punto 5 del acuerdo. Entonces fue una reunión muy productiva donde cada miembro de la delegación pudo hablar sobre su conocimiento, sobre la situación actual y la necesidad de mantener esa verificación.